Hola, me da mucho gusto saludarlos una vez más. Hoy estamos viendo el capítulo 4, el último capítulo de Filipenses. En este capítulo me gusta mucho porque Pablo nos impulsa a estar felices, a estar contentos en el ministerio, en la predicación del evangelio. En el versículo 4 dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Si tenemos preocupaciones en el versículo 8 nos dice, por lo demás hermanos, no en el versículo 6 perdón, por nada estéis angustiados si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Porque hay dificultades, pero al mismo tiempo tenemos la confianza de dejarlas ante Cristo. Y entonces nos podemos regocijar otra vez en el Señor. Fíjense bien también en el versículo 8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Si estamos en el ministerio, debemos de tener este versículo Filipenses 4.8 en nuestra mente en todo momento. Porque el mundo va hacia el lado contrario de lo que Cristo nos pide y debemos de identificar esas cosas. Y Pablo está tan comprometido en el evangelio que él dice que él ha aprendido a vivir en la escasez y también en la abundancia, porque los hermanos le ayudan. Pero él les dice, si ustedes me pueden ayudar, qué bueno. Y hay que ayudarnos los unos a los otros, pero mientras no nos podamos ayudar, si no es posible, también hay que estar contentos por lo que Cristo puede hacer por nosotros. Porque finalmente, hermanos, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y generalmente nos queremos quedar en todo lo puedo en Cristo. Pero ahí la última, las últimas palabras que dice que me fortalece, significa que van a haber problemas. Pero aquí el asunto es que todo lo vas a poder en Cristo, porque te va a dar fortaleza para afrontar estas cosas. Y en el versículo 19, con eso quiero terminar, dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Según las riquezas de Cristo, no según las riquezas de nosotros. Y las riquezas de Cristo son ilimitadas. No tenemos por qué tener miedo en el trabajo del ministerio, de entregarnos. Pablo nos exhorta que hay que vivir por Cristo en el capítulo 1. Hay que imitar a Cristo, considerando a los demás como mejores que nosotros. Hay que vivir el ministerio nosotros aquí en la carne. Y compartir a Cristo. Y que no nos preocupemos si tenemos mucho, si tenemos poco. Porque lo repito, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a poder agarrar esta carta a los filipenses y hacerla de nosotros para que nuestro ministerio tenga frutos por medio de Cristo Jesús y para gloria de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y que tengas un excelente día.